Te amaré toda la vida. Cada 2 de noviembre los cementerios pierden su soledad y su silencio queda atrás, ya que las familias se reúnen alrededor de las tumbas y comparten los recuerdos con sus seres queridos que ya no están, como es el caso de los hermanos Aguilar que viajaron desde otro país para venir a enflorar. Desde hace todos los días hemos estado viniendo a enflorar, es la lucha que hacemos allá para poder llegar este día al país para estar acá en el cementerio. Venimos de Florida, Sarasota, Florida. Toda la familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, amigos, ya todo lo tenemos, estamos en la primera entrada ya y ahí estamos para, ya está arreglado todo. Y ahorita vamos a ponerle a los otros parientes también. Año con año también, igual que mi hermana, estamos visitando el mozuleo de mis padres. Están mis papás, mis abuelos, tías, bueno en fin, tenemos muchas personas. Acá entonces eso nos llena de mucha nostalgia año con año para venir a traerles una florcita. Algo interno pues que tú te sientes bien cuando visitas el panteón porque como que estuvieras en contacto con ellos. Es un día inolvidable, en fin, todos los días son iguales, pero este día puede ser muy especial por el día de los muertos. Pero es lindo, es lindo venir a visitarlos. Y es así como en el municipio de Nueva Concepción recuerdan a quienes formaron parte fundamental en sus vidas. Y esta fecha se convierte en el día para honrar a quienes se van físicamente, pero no de su memoria. Justo estaba llegando hace unos días y vine a explorar a mi papá. Sí, uno siempre lo recuerda, verdad, pero este tiempo siempre se acuerda a uno donde quedaron. Cada vez que vengo siempre vengo a verlos, pero lo hago porque es una tradición, porque si él pudiera ver lo que uno está haciendo, verdad, fuera lindo. Lo malo es que ninguno de mis hermanos puede estar aquí, solo yo. Gracias a Dios pude estar aquí con él, limpiar la tumba y enflorar lo que puedo. Cada año los campos santos se llenan de colores por los arreglos florales que adornan las tumbas, como una demostración de que el cariño siempre estará presente para quienes ya partieron. Con imágenes de Erick Guzmán, informó para CN Noticias, Alexandra Rodríguez.